Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Estamos por entrar al fin de semana de Nochebuena y de Navidad, la reunión familiar tan importante para todas las familias nicaragüenses. Son días especiales para pasar unidos, para reír, para cantar, para recordar lo mejor que ha pasado en este 2023. La verdad es que para mí es una fecha muy importante. Es la primera en tres años que la voy a pasar en familia y quiero empezar este espacio recordando a los casi 100 presos políticos que mantienen en sus cárceles la dictadura Ortega y Murillo, sufriendo y alejados de su familia que no tendrán Nochebuena, no tendrán una mesa donde sentarse y abrazar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposas y estarán alejados por culpa de un par de dictadores que sigue maltratando a los nicaragüenses, secuestrando a esta gente y afectándola emocionalmente y recibiendo torturas de todo tipo. La verdad es que me siento comprometido con cada una de estas personas y sus familiares que hoy sufren lo que me tocó sufrir en carne propia en los años 2021 y 2022. Para ello bendiciones, que Dios los mantenga protegidos, que les aliviane esta situación tan complicada que tienen y demandando la liberación de todos estos grandes nicaragüenses, buenos nicaragüenses, que por pensar distinto, por querer una Nicaragua en democracia y en libertad, están en las cárceles de la dictadura allá en Nicaragua. Para todos ellos, para sus familiares, abrazos, bendiciones y es difícil hablarles con que la pasen bien porque es prácticamente imposible. Están alejados de los suyos, de sus seres queridos y eso es un golpe muy fuerte. Estoy empezando así este espacio de deporte porque me veo comprometido a hablar de estas personas y demandar su liberación. Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que pasó hoy en materia deportiva. Hoy se dio la elección de la crónica deportiva de lo mejor del deporte en Nicaragua en este 2023 y otra vez metieron la pata en una de las elecciones que se hace. Año con año se decide al mejor atleta amateur. Y esta vez la mayoría de los votos lo decidieron por Elian Ortega, un muchacho destacado que brilló en los Juegos Panamericanos que se celebraron en Chile con dos medallas de plata en la especialidad de Ponsai. Además, es número uno en el ranking de esta especialidad en el taekwondo. Y sabemos que ha entregado su vida prácticamente a practicar esta disciplina tan original, tan diferente dentro del taekwondo. Pero yo creo de que la distinción se la merecía Norcha Domiar, el jugador de baloncesto que está brillando con la Universidad de Miami, que en este 2023 hizo algo único, que ningún nicaragüense lo había alcanzado como es llevar a su equipo y jugar la final Ford. La final del baloncesto universitario, que es una fiesta nacional, que es uno de los eventos más vistos, con más audiencia por la televisión aquí en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir a esa final, que fue en Houston, y eso es algo diferente, espectacular. Y un nicaragüense estaba metido ahí. Norcha Domiar, después de brillar, ha sido portada en publicaciones de baloncesto. Lo entrevista la televisión de Estados Unidos. Están encantados con él, porque además de buen jugador, tiene mucho carisma. Y resulta de que por primera vez un nicaragüense brillando y siendo parte fundamental de un equipo que llega tan largo y no le dan la distinción en Nicaragua. Si nos vamos al nivel de competencia y a lo duro que es el baloncesto aquí, pues creemos de que él tenía ventaja y además él se merecía esta distinción. Pero bueno, se decidieron por Elian, repito, no tengo nada en contra de él, pero si me ha tocado votar, pues lo hago por Norcha Tomier, que es un destacadísimo atleta y que este año va a quedar más cerca que nunca de coquetear con la posibilidad de ser trafiado para la NBA. Es un atleta amateur. Él está estudiando, él está con una beca de estudios porque es un deportista de alto nivel, no es un atleta profesional, para quedar claros, no con el estatus que en este momento tiene Norcha. Así que un hombre que se ha elevado a unos niveles que nunca imaginamos de un nicaragüense en el baloncesto universitario aquí en Estados Unidos y con el chance de ser trafiado y dar ese salto que ningún nicaragüense en la historia lo ha logrado, pues entonces no recibe la distinción. Si encabezó un ranking, pero no fue declarado, no recibió los votos suficientes. Lo dobló Elian a la hora de los votos como el atleta amateur 2023 de Nicaragua. El mejor atleta profesional bien merecido, el pitcher Carlos Rodríguez, un pelotero que milita en Ligas Menores con la organización de los cerveceros de Milwaukee que todo el año fue noticia. Igual que Norcha, Carlos Rodríguez en el béisbol, en lo profesional y Norcha del amateur fueron noticias todo el año. Otra vez fue el mejor pitcher de Ligas Menores de su organización. Trabajó en AA y finalizó en AAA, alcanzó una excelente efectividad de 2.88, además fue un ganador en su equipo y consiguió casi todos los lideratos del picheo de su equipo en la categoría AA. Y bueno, y queda a las puertas del béisbol de grandes ligas, por lo tanto bien merecido. No hay que discutir sobre la superioridad que alcanzó Carlos Rodríguez en un año difícil para Jonathan Luay Siga, que no pudo estar el año completo, trabajó muy poco, año difícil para Erasmo Ramírez y año difícil para el Chocolate González, que no apareció, no hizo un solo combate. Así es que estos fueron los dos atletas destacados con la mayoría de los votos de la crónica deportiva. Hay otro detalle y es que nombraron a la Fennifut, a la Federación de Fútbol de Nicaragua, la nombraron como la Federación del Año. Y yo digo, increíble. O sea, solo en Nicaragua pasa que una federación que comete un error gravísimo, que provoca que Nicaragua sea expulsada de Copa Oro y la bajen al equipo B, al torneo B y no a la de la UNCAF. Entonces recibe la distinción como Federación del Año. Y entonces hacen el error, el error trascendental, el error que nunca vamos a olvidar. Ya estaban clasificados a Copa Oro y son expulsados porque la federación no pudo manejar el reglamento de los naturalizados. Al poner a un jugador extranjero como nicaragüense cuando no podían, no dominaron el reglamento y Nicaragua fue expulsada. Esa fue la sanción. Después se apeló y también en la apelación Nicaragua perdió. Por lo tanto, imagínense, le dan el premio a una federación que cometió el error más grave, el error más monumental de todo el deporte a lo largo de este 2023. Y se lo dan a Fennifut. Yo no discuto que el fútbol es el atleta del año por todo lo alcanzado, sobre todo por lo que hizo el Real Estelí y la participación otra vez en la Liga P de la selección de fútbol. O sea, el fútbol fue el deporte más destacado. Lo lleno fabuloso, viendo a la selección ahí en Managua, eso no se discute. Pero darle a la federación, a la Fennifut, la más destacada, la federación del año, es gravísimo. Es meter la pata por segunda vez en la misma votación. Pero bueno, a Nemesio Porra le dieron la distinción de dirigente del año y el fútbol fue declarado el deporte del año. Más que correcto. Esas distinciones, pero bueno, las complicadas, las discutibles son atleta del año y federación del año, que cometieron un error garrafal. Y muchas veces se hace por quedar bien, porque la crónica domina estos temas, pero por quedar bien, porque el fulanito, el que está dentro de esa federación, o el fulanito, el que está detrás de algún atleta. Por ejemplo, el comité olímpico acaba de designar a Elian Ortega como el atleta olímpico. No iban a contrariar a Emelan, porque Emelan, pues, de alguna manera es casi el patrón de muchos de los cronistas deportivos. Pero esas son las cosas en Nicaragua. Por otro lado, en el béisbol de grandes ligas, finalmente se da a conocer que los doyers le dan otro golpe a la competencia, a los equipos ricos de las grandes ligas, y firman al pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto. Un pitcher de 25 años, agente libre, lo firman por 12 años y 325 millones de dólares. Y hay que agregar 50 millones que los doyers le van a pagar al equipo que tenía Yamamoto ahí en Japón. O sea que en dos japoneses, los doyers hacen una inversión de más de mil millones de dólares, porque los 700 para Shohei Utani y los 325 para Yamamoto son dos cifras estratosféricas. Dos cifras enormes, ¿verdad? Son montañas de billetes las que valen estos dos peloteros. Y le dan un golpe fuerte en la mesa a otros equipos como los Yankees, como los Mets, Boston y los mismos gigantes que andaban detrás del pitcher Yamamoto, que muchos consideran de que va a ser clave a la hora de las diferencias por llegar, por avanzar y hasta por ganar la Serie Mundial. Vamos a ver si cumple las expectativas. Este pitcher que más o menos lanza tiene las mismas características de Pedro Martínez, el dominicano que consiguió tres premios a John en el béisbol de grandes ligas. Así es que los doyers se quedan con las dos grandes contrataciones, con los dos principales agentes libres que están listos para barrer, para batallar y para campeonizar. O sea, no hay un equipo va a salir como favorito desde el propio arranque de la temporada del próximo año, porque se trata de dos súper contrataciones. Otani, que solo va a batear, y Yamamoto, que seguramente será el pitcher número uno del conjunto de los doyers, ahora que Clayton Kershaw tiene dificultades para mantenerse ahí. En el béisbol nicaragüense, hoy arrancó el round robin. Todos contra todos los cuatro equipos que avanzan en la liga profesional a esta etapa. Los leones contra los tigres y el conjunto del tren se enfrentará a los gigantes de arriba. Se dieron a conocer la escogencia de refuerzos fue ayer de la siguiente manera. Los gigantes se llevaron a Hallel Miller, los tigres a Jeudi García, un tremendo pelotero que ha tenido un destacado desempeño. El equipo de los leones se llevó a Manuel Geraldo y el tren del norte a Kevin Kelly. Estos son los cuatro refuerzos extranjeros conseguidos para esta etapa que empieza hoy en la liga profesional nicaragüense, que está prácticamente en su marcha y se va a definir quién es el nuevo campeón. A mediados del próximo mes, en el mes de enero, ya tendremos al campeón. De ahí saldrá el equipo, la selección que vendrá a representar a Nicaragua a la Serie del Caribe el próximo año que se va a celebrar en el estadio de los Marlins. Y por último les tenemos el detalle sobre el fútbol de España. El Real Madrid derrotó al Alavés un gol a cero. Esto fue el día jueves. Y con este triunfo, el conjunto del Real Madrid es líder de la liga española. Después de 18 jornadas, finalmente están superando al Girona, que se trabó, empató en su respectivo partido. El Madrid alcanzó la victoria y de esta manera es el equipo que está encabezando la liga en España. Y bueno, para finalizar, repito, recordando a los casi 100 presos políticos que mantiene la dictadura. Esperemos, pues yo he estado haciendo una campaña, que no quememos tanta pólvora, hombre, que no reventemos tantas bombas, que no se revienten tantas cargas cerradas. Vieron qué difícil que es para los presos políticos estar escuchando esa bomba, esos puestes, esas pólvoras ahí metido en unas mazmorras, en unas celdas de tortura. Entonces evitémosle ese sufrimiento. Hagámoslo por ello. Cada uno a su manera. Hay que ser conscientes de la situación tan grave que están viviendo estos casi 100 hermanos presos políticos de la dictadura y de quienes seguimos demandando su liberación, su liberación para que puedan estar completos con su familia en este cierre del 2023. Está difícil para todos los nicaragüenses que estamos batallando contra una dictadura criminal y demencial allá en el país. Así culminó este detalle, este programa de deporte y también demandando la liberación de los presos políticos. Denle like, coméntenlo y compartan este programa. Yo soy Miguel Mendoza. Esto fue en Darío Medios Internacional, el canal. Ustedes se pueden sumar aquí en YouTube para tener todos los detalles al instante en Darío Medios Internacional, que está actualizando con noticias cada instante trabajando para ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos.